La misión del Vaticano, integrada por siete personas, estuvo en Guayaquil inspeccionando el Parque Samanes y también la Iglesia de la Divina Misericordia, lugares donde el Papa Francisco podría oficiar una misa campal durante su estadía en la Urbe Porteña el próximo 6 de julio. La delegación estuvo presidida por el Inspector General del Cuerpo de Gendarmería de la Santa Sede, Domenico Liani, quien indicó que se encargan de revisar aspectos de seguridad y también de logística. La visita que realizó la misión de la Santa Sede a Guayaquil empezó con un sobrevuelo y cerca del mediodía el helicóptero aterrizó en un área donde está ubicado el Santuario de la Divina Misericordia, pues este sitio es considerado uno de los posibles lugares donde el Papa Francisco podría oficiar una misa campal durante las horas que va a estar en la Urbe. La delegación estuvo presidida por el Inspector General del Cuerpo de Gendarmería del Vaticano, quien posteriormente dio detalles de los aspectos que se encargan de revisar. En su recorrido los delegados estuvieron acompañados por representantes de la Cancillería ecuatoriana y el Arzobispo de la Ciudad, Monseñor Antonio Arregui, quien no quiso dar declaraciones. La visita al santuario que puede albergar internamente a 2.300 personas se realizó en medio de un estricto control militar y policial. Pero la misión también estuvo en el Parque Samanes, por lo que ambos lugares están como posibles locaciones para el trayecto del Sumo Pontífice. Domenico Gianni manifiesta que la visita del Papa será para reencontrarse con América Latina. El propósito de la visita sea una visita que el Santo Padre quiere hacer a América Latina, un país del cual, un continente, una parte de un continente del cual el Santo Padre viene y que él obviamente ama mucho. Los delegados llevarán los informes, fotos, videos, puntos a favor y en contra de los sitios recorridos. Marta Navarrete, Telerama Noticias.